Pase lo que pase chicos, por favor en el chat Graben, saquen clips, no lo sé Campeón, esto va a quedar épico para toda la historia Campeón del Free Fire Para toda la historia de los retos extremos Ya que va a ser el reto último, mi rey Ya Ay, mi madre, ¿qué voy a hacer? Ya, chul Por favor No puedo pasar, ya chul Chicos Ay, guau, qué niño que estoy temblando Ya Ahí están viendo todo, para que no digan que no estoy Para que no digan que le he sacado nada Para que no digan que le he sacado Ya, voy a comer, voy a proceder a comer Ahí están viendo, ahí están viendo el sapo Ahí están viendo el sapo, ahí están viendo Ven, no, están viendo, no Para que no digan que no están, ven, no, ven, no Para que no digan que no estoy viendo, están viendo están viendo no, están viendo todos no chicos están viendo todos, si se ve no si se ve no, si se ve no se ve no chicos, se ve no, se ve todos no están viendo están viendo no, para que no digan que no le he hecho le he botado el sapo, nada están viendo no chicos, están viendo todos están viendo, digan que si, si están viendo que está el sapo, para que no digan que no digan que le he botado no, para que no digan que eso, porque hay muchas personas que luego dicen que le he botado, ya ya una 2 pásame los 3 sapos ya de una vez porque ya llegó a los 7k ya checo voy a comerme los 4 sapos más que falta ya ya llegó a los 7k ya me coma ahorita los 3 sapos más que falta no lo vean en casa por favor chicos no lo vean en casa para nada chicos se los suplico por favor no lo vean en casa muchachos yo tengo experiencia haciendo este reto 1 2 3 un poquito de agüita a ver un agüita salvo y tráeme por acá chicos 1 2 y mira 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 para acá más a más cerca la cámara 1 2 y 2 y 3 chicos antes de ser este reto muchachos les gustaría por favor que me puedan apoyar en mi nuevo canal que está abajo en el comentario fijado mi rey estaría muy agradecido 1 2 y 3 tengo medio y ya son un 2 y ya miren a miren 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 todos a esta mierda que sapo ya un 2 y 3 tiene un 2 y 3 y cuando ya listo chicos ya voy en los 3 sapos y ahora falta el otro acá hay otro sapo más son 4 el otro vaso ya acá también el otro acá hay 4 sapos más llegó a los 7k ya listo y acá están los otros sapos más son 4 más que me voy a comer acá está y acá están son 4 más esto es la final y acá hay 4 más ya con esto es la final ya mi barrio me está pasando ya acá hay 4 más ya está la final chicos una 2 esta es la final chicos esta es la final y papi más agua más agua 3 menos botellón no puede ser pasar chicos todo el mundo compartiendo papi esto va a quedar épico grabado para toda la vida chicos estoy haciendo un récord guinez de 7 sapos en directo mi rey 7 sapos en directo chicos por favor no la ven en casa michelle no la ven en casa hoy mi barrio está quemando ya acá también los chicos los 4 sapos más que faltan ahora me voy a ir rápida está empezando la imberrida ya acá faltan los 4 ya 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 acá hay 4 sapos más que faltan ya acá hay 4 sapos más que faltan uy guau ya me estoy mariano pero ya acá hay 4 sapos más que faltan ya acá hay 4 sapos más que faltan ya esta es la final son 4 más acá queda ya ya estos son los últimos por favor en el chat llegan los 7 acá nos comemos chicos los 4 sapos los 4 más que faltan para llegar a 7 y hacer un récord creo que no puedo aguantar yo pero vamos tengo que hacerle el último reto campeón chicos ahí está son 4 sapos más que faltan ahí están viendo 4 sapos más ahí están 4 chicos llegan los 7 acá papi lo hacemos ya chicos el final el final de finales y esto va a ser épico mi rey por favor todo el mundo compartan por favor el reto chicos por favor chicos por favor todo el mundo compartiendo chicos ya chicos todo el mundo compartiendo papi pila 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 chicos llegan los 7 acá chicos llegan los 7 acá lo hacemos hijos muchachos los 7 acá los 7 acá rápido todo el mundo compartiendo chicos el reto final el reto final chicos el reto final el reto final todo el mundo compartiendo chicos llegan los 7k, los 7k chicos ya empezamos chicos con el último campeón, el último, son 4 zapos ya, con esto llego a 7 y bato el récord campeón ya chicos, el récord campeón, por favor, no lo vayan en casa para nada chicos, se lo digo por favor no lo vayan en casa para nada, yo tengo experiencia chicos en esto ya ya chicos, al último, al último, al último el último chicos al 7k, a los 7k a los 7k chicos, todo el mundo compartiendo con todos al 7k, chicos, el último, el último el último chicos el último el último último ya lo hacemos ya haciendo más entonces lo hacemos ya ya chicos son 7 zapos por favor camarógrafo ya ver a ver a ver ya agarra agarra por acá y ahí ya chicos ella me voy a comer entonces y demás y a ver a ver a ver a ver a la cámara y a ver a ver a ver a la cama ya chicos ya pero ya pero toma acá ya chicos a ver a ver ya ya chicos a ver ya ven agarra por tu cargarra por acá ya chicos mira para todos un tarjetar el cambio río arden este zapata muy grande crees que me va a pasar ya chicos mira miren para que todo queda grabado para toda la vida miren mira lo veo bien son grandazos a grandazos 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 esto va a ser el último reto chicos ya ahí están viendo no ya ya chicos ahí queda ya una dos creo que había otro había más sapos esto es muy grande creo no no va a pasar mi cuello ya es de tiempo ya esto mas era pero a ver a ver, traí para que, trae para trae para que cупas de aca esta muy grand clause no va a poder, me voy a atorar y? tan cover es que no, no, no,no,no,no,no no,no,no,no nabá que resan , esta bien, det´ đã Ya trae, cámbialo por esto, cámbialo por esto, cámbialo por esto, ese saco que es venenoso, wow, notoso, de acá también que es venenoso creo que es esto, no, no, eso puede ser, de acá creo que es venenoso, está bien esto, bien, no importa, no es, no, ya, una, dos, y, ya, una, ya chicos, una, dos, y, cuando acá termino chicos todos mis retos, ya no va a ser nunca más retos chicos, son siete zapos, una, dos, y, miren, graben para que no digan que les he hecho saltar nada, para que no me gusta que me digan que no hago mis retos bien, son siete zapos en total, por favor chicos, este es un récord Guinness campeón, hecho en toda la vida chicos, o sea chicos, acá uno, uno de influencers está haciendo un reto campeón, que va a quedar épico y grabado para toda la historia campeón, y el más fuerte de haber hecho el reto, el más extremo campeón, comerse siete zapos en directo, y esto nunca han hecho en toda la vida, yo lo estoy haciendo acá, ya chicos, están viendo todo, todo chiquen, 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 para que no digan que no estoy mintiéndole, y ya, una, dos, y, tres, una, dos, y, ay, de acá es venenoso, peón, mira, tiene blanquito todo su barrigo, el negro parece más, más teño, pero, una, dos, y, ya, mira, y, una, dos, y, una, dos, y, y, tres, una, dos, y, mira, grabo para acá, para que no digan que ha aventado, grabo por acá, ah, mi barriga, vamos, estamos empezando a oler, ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? vamos, no, te aguas, ¿está bien? respira, 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 grabo, ¿está bien? ¿está bien? no, 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 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 No puedo usarlo Oh, los comentarios Oh, los comentarios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios